Gracias por ver el video 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 Es en encontrarnos como país En avanzar en justicia, igualdad En avanzar en mayor desarrollo y crecimiento para todos y todas Ejerzamos nuestro derecho y deber a escribir nuestra historia mediante el voto Con responsabilidad, con tranquilidad, con calma y con mucha alegría y orgullo Gracias por ver el video